¡Ey, niño! ¡Uuuh! ¡Has parado! ¡Con otro mundo a mi ángel! ¡Abandado con el padre de su gente! ¡Y ya no me llevo a la libertad! ¡Abrazado a la ilusión que me condena! ¡Uuuh! ¡Eso es el reto! ¡El tiempo todo! ¡De la noche nada pesa! ¡De puertos sin claro! ¡La ventana presencia! ¡Y de solucidas son las que has echado! ¡Eso es el reto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!